Gracias a Dios por este nuevo amanecer. Saludos para cada uno en nombre de Jesucristo. Les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro Creador. Señor, bondadoso Padre, Dios de misericordias, humillada y arrepentida, imploro el perdón de mis pecados. Escucha la oración de gratitud por cada una de tus bondades, por tu infinita misericordia que cada mañana es nueva para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poner nuestra confianza y plena seguridad en ti. Cada familia está en tu presencia. Ayuda y fortalece a cada uno en su necesidad. El que clama por salud, por el bienestar de su familia, por un trabajo, por el pan de cada día, sus oraciones sean escuchadas. Dios mío, todo está delante de ti. Bendice a la dirección de la iglesia y a todos los que trabajan para gloria de tu nombre, representando diferentes países, pastorado, el ministerio o departamento que le ha tocado. Lo haga con alegría y con devoción, temor santo, acompañe a cada uno. Presentamos a todo tu pueblo a través del mundo. Donde esté un adorador, tu misericordia divina cubra, proteja y acompañe. Los que están sufriendo por guerras, por diferentes situaciones en el mundo, sean guardados, amparados y protegidos, Padre bendito. Y permítenos que la palabra que será compartida llene y fortalezca nuestra alma, la podamos poner en práctica para bendición. Te presentamos las congregaciones de este día, sean edificadas en cada una de sus necesidades, planes y propósitos delante de ti están. Guarda de peligro y de todo mal a todo aquel que va a su trabajo, en las carreteras, libra de accidente, en el campo o en la ciudad. Haya bendición en el hogar, en donde quiera, Padre, tú protejas y acompañes. Bendice a los niños en las escuelas, a los jóvenes en universidades y colegios. Puedan cada uno ser una luz que alumbra al que está en tinieblas, Padre bendito. Acuérdate del huérfano, la viuda, el pobre y el necesitado. El que está en una cama de hospital, tú le fortalezcas, le des la fe y la fuerza para creer que tú lo vas a levantar. El que está sufriendo en adicciones, rescata su vida. Al que está en la cárcel, protege, guarda, Señor, y que donde quiera que estén, tengan la libertad de pensar en ti y buscar tu auxilio divino, buscando tu presencia. Te lo suplico humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Les compartimos esta alabanza. Preguntas tú por qué Lágrimas ves caer Sufriendo estás y no lo puedes soportar Dios siempre a tu lado está Y no te dejará Dios siempre comprende Tus lágrimas Te cuidarás Te cuidarás Cuando herida tu alma está Él la ve caer Y a tu lado Él siempre está Contigo llorar Contigo llorar Y te ayuda a vencer Dios siempre comprende Tus lágrimas Pruebas 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 siempre habrá Y lágrimas vendrán Cuando el dolor Va oprimiendo el corazón Jesús a tu lado está Enjugatú llorar Enjugatú llorar Enjugatú llorar Enjugatú llorar Dios siempre comprende Confrínde Sus lágrimas Te cuidarás Cuando herida tu alma está Él la ve caer Y a tu lado Él siempre está Contigo llora Él Y te ayuda a vencer Dios siempre comprende Tus lágrimas Contigo llora Él Y te ayuda a vencer Dios siempre comprende Tus lágrimas Hermosa la alabanza espero la hayan disfrutado y ya compartimos el escrito para este día martes 27 de septiembre se titula bienaventurados los que lloran En el sermón del monte Jesucristo declaró una serie de bienaventuranzas que tocan nuestras necesidades más profundas La segunda de ellas es Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Existen tres tipos de lloro El natural producido por razones naturales El lloro pecaminoso Resultado de nuestra rebeldía y lejanía con Dios Y finalmente el espiritual Producto de la operación de la gracia divina La promesa de esta bienaventura La promesa de esta bienaventuranza es sólo para aquellos que experimentan el lloro espiritual Los que han visto su ídolo caer delante de sus ojos y han reconocido la gravedad de su pecado Los cristianos gemimos por el estado del mundo y de la iglesia Lloramos también por nuestra condición porque sabemos que aunque no practicamos el pecado Aún así cometemos diariamente pecados de omisión y comisión Lloramos cuando percibimos la incredulidad, el orgullo, la maldad de nuestro corazón Y tenemos que gritar como Pablo Miserable de mí Pero para estas lágrimas de arrepentimiento Dios tiene una promesa Yo los consolaré Si ahora mismo estás llorando así Regocíjate Bienaventurados los que siguen llorando Todos los que han conocido este santo dolor Porque seguirán siendo consolados Mientras aguardan el consuelo final Escrito por Diana Rosa Díaz Y la base bíblica la encontramos en el libro de San Mateo el capítulo 5 Los versículos 1 hasta el 12 Y vamos a compartir esta escritura deseando que sea de mucha bendición Dice así Dice así Bienaventurados los pacificadores Y alegraos Porque vuestra merced es grande en los cielos Que así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Que el Señor Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida ¿Qué les parece estas bienaventuranzas? Ya si traemos a la memoria La inspiración de nuestra hermana en esta reflexión Las diferentes situaciones Y motivos de bienaventuranza Pero ella resalta Los que lloran Esos que son tocados por la misericordia de Dios Y como dice una alabanza Si al sentir tu presencia Yo lloro No es tristeza No es dolor Es un llanto que brota de mi alma Que ese lo manda el Señor Somos seres tan pequeños Que cuando sentimos la presencia del Señor Sentimos algo tan precioso Inexplicable Que nos da por llorar No podemos contener las lágrimas Entre más le estamos sintiendo Nuestro corazón se goza y disfruta en su presencia Y que tranquilidad y felicidad Después que esto ha pasado Se siente en el alma El gozo La paz Y quisiéramos que todo mundo se entere De lo que hemos sentido Porque es algo precioso Hermoso Y si algún día Tú no has sentido esa presencia divina Te invito a que puedas Disfrutarla A que clames a Jehová de los ejércitos Y él te hará sentir su presencia divina Qué interesante entonces Puede ser que lloramos por un capricho Porque no se realizó lo que deseamos De coraje Hay muchas situaciones que nos hacen llorar Pero Dios nos ayude Para que nuestro lloro sea en la presencia de Dios Puede ser que estés pasando por una situación dura y difícil Y estás ante la santidad de Dios Clamando con todo tu ser Derramando tu alma Pidiendo su auxilio Qué bendición Pero que no sea tu llanto Por soberbia Por impotencia De no poder hacer o dañar a alguien Librenos el Señor Porque ese llanto no tiene ningún privilegio Ninguna dicha Ninguna satisfacción Al contrario No le agrada a nuestro Creador Hay muchos motivos por los que describe la bienaventuranza Los limpios de corazón Eso es una bienaventuranza preciosa Y cuántas cosas que nos llevan a la presencia de Dios Y son privilegios Pero sí Porque estás pasando por dificultades Por, como dice, el valle de sombra de muerte Aunque vayas llorando Como dice la palabra Irá andando y llorando El que lleva la preciosa simiente Pero volverá con gozo trayendo sus gavillas Que así sea Que nada Que nadie Que los acontecimientos Que las dificultades Las pruebas del camino No roben tu fe Que aunque vayas llorando Acuérdate que el Señor te está mirando Que no caminas solo en la vida Caminas con Jesucristo Y Él te llevará seguro hasta la patria del alma Pero aunque tus días sean duros, difíciles A lo mejor tus noches largas Por el sufrimiento Por la pena, el dolor, la aflicción, la enfermedad Esa situación que sientes la impotencia De no poder resolver Te invito a que se la pongas a los pies A Jesucristo Él te ayudará Secará tus lágrimas Consolará tu aflicción Tu dolor Lo hará más tenue Para que puedas así soportar Hasta que llegue el día glorioso Que vendrá a buscar a sus redimidos Para llevarlos a ese lugar Donde no habrá dolor Donde no habrá más sufrimiento No habrá ninguna clase de aflicción Porque todas las cosas han pasado Y ya es una nueva vida con Él En ese lugar donde dice El Señor mismo Enjugará toda lágrima de sus ojos Y la muerte, el dolor, la aflicción Ya no tendrá lugar Porque todo será paz y gozo Por el Espíritu Santo de Dios Consuélate en esa esperanza Si hoy tu situación No le place al Señor resolver Él quiere que estés Digamos que puedas soportar Esa situación Hazlo con gozo No te quejes Y si te quejas Que sea en su presencia Hablando con Él Y pidiendo que te ayude A entender Porque Cuántas veces sucede Que no entendemos El porqué de las situaciones Pero lejos de cuestionar De querer pelear con Dios Humildemente Señor Ayúdame a entender El propósito de esta situación Porque jamás llega una situación Sin que haya un propósito Dios permite Situaciones en nuestra vida Para nuestra bendición Para nuestro crecimiento Para nuestra madurez Para que aprendamos A conocer a Dios Más y más Cada día Así es que Adora, glorifica En toda situación Que tus lágrimas sean Humildemente Implorando el favor de tu Dios Y verás su gloria Verás su amor manifestado Y esa lágrima Será Secada Por nuestro mismo Dios Y gozarás De tranquilidad Y de paz Para tu alma Te invito a conocer Más de su palabra Leyendo cada día Las citas bíblicas Que se comparten Para bendición Para bendición De cada uno De los hijos de Dios Y para hoy Nos toca leer Amos El capítulo 7 Hasta el capítulo 9 Gózate Disfruta Y escudriña Para que haya bendición Haya crecimiento En tu vida Y no tengas Nada Que no Conozcas De la palabra De Dios Dios te bendiga Mañana Si es su divina voluntad Estaremos una vez más Presentando El devocional Te dejamos Con esta bendición Que el amor de Dios La gracia Y la paz De Jesucristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro Eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana y amiga Rosa Hernández Desea para todos La paz de Cristo Y que su amor Gobierne tu corazón Hasta mañana